Si, el amor, dice que el amor Si, el amor, dice que el amor de tanto correr por la vida sin freno me olvidé que la vida se vive un momento de tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir los detalles me olvidé de tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños de tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir me olvidé de vivir me olvidé de vivir con los sentimientos me olvidé de vivir la vida me olvidé de vivir